¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En 1818 fue presentada lo que para muchos es la primera novela de ciencia ficción de corte moderno en la historia. Es el trabajo de una dama extraordinaria que en su época recibió muy poco reconocimiento, de hecho vivió con muchas estrechezas al final de su vida, estrechezas económicas. Y en la actualidad los beneficios económicos de esa novela la pondrían seguramente en las páginas de las revistas que hablan de las personas más ricas del mundo. Mary Wollstonecraft Shelley, además de escribir esta novela, se dedicó a promover los trabajos de su esposo, que en su época sí fue muy conocido, Percy B. Shelley, uno de los poetas románticos más importantes de Inglaterra en el siglo XIX. La novela, muy probablemente usted la conoce, aunque no sé si la ha leído bien, vale la pena buscarla. Se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. La va a encontrar usted en un sitio electrónico que hemos mencionado en otras ocasiones, que es perfectamente legítimo. No incurre usted en una violación de derechos de autor o alguna cosa así, y si usted accede a este sitio, se llama Proyecto Gutenberg, en inglés Project Gutenberg. No le va a costar el trabajo encontrarlo. Esta novela, se acordará usted, presenta el caso de una persona, Víctor Frankenstein, que construye a una persona con partes de gente muerta y la trae a la vida. Y, bueno, no le voy a hablar más de la novela, mejor léala, por favor. La ciencia ficción tiene varias características más o menos comunes, independientemente del estilo del autor. Cuando uno lee la novela, inicialmente, parece absurda. El tema que trata parece tan distante de nuestra realidad que difícilmente parece merecer nuestra atención. Por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, de Arthur C. Clarke. O cualquiera de las novelas de los grandes autores de ciencia ficción del siglo XX, que hay muchos y muy buenos. Robert Silverberg, por ejemplo. Stanislav Lehm. Bueno, la lista es muy larga. Tendremos que hablar de los distintos autores de ciencia ficción. Algunas de sus novelas son libremente accesibles en Internet, otras no. Pero, en cualquier caso, los libros son muy baratos y una vez que compre usted un libro, se queda con usted para siempre. Nada de que se le borró el disco duro, ni que la computadora no funcione o se le acabó la batería. Otro de los grandes autores, por cierto, de ciencia ficción es Brian Aldis. Se escribe A-L-D-I-S-S. Y va a encontrar usted reflejadas las obras de Aldis con frecuencia en el cine. Y no es el único autor. Muchos autores de ciencia ficción, incluso Aldis y Arthur C. Clarke, regresan de alguna manera, aunque sea indirecta, a la historia de Frankenstein, en la cual la creación toma vida propia y acaba volviéndose contra el creador. Por el motivo que sea. Hace no mucho tiempo, unos pocos días, más bien, sí, unos pocos días, pero muy poquitos, Elon Musk, la industrial altamente talentoso, responsable por la empresa SpaceX, que probablemente le va a ganar a la NASA la llegada a la Luna. Bueno, va a colaborar con la NASA, pero en cierto modo le va a ganar la carrera a la NASA hacia la Luna. Busque usted los videos de SpaceX, de los cohetes que están lanzando a la Estación Espacial Internacional, y cómo las etapas usadas de esos cohetes regresan a la Tierra solitas. Es una escena que parece de una película de ciencia ficción, es algo realmente espectacular. También es responsable por la empresa Tesla, que fabrica unos automóviles maravillosos, que utilizan electricidad, únicamente con un diseño muy bonito, y que utilizan tecnología, tecnología de avanzada, y que está relacionada con el tema del día de hoy. Y bueno, es fundador de otras empresas y de otras organizaciones. Bueno, en muchos de sus trabajos, Musk utiliza inteligencia artificial, una disciplina que a finales del siglo XX era una broma para mucha gente. La inteligencia artificial comenzó a integrarse como una disciplina formal, incluso antes del lanzamiento de los primeros programas espaciales, final de la década de los 50, principios de la década de los 60 del siglo pasado. Algunas técnicas matemáticas, por ejemplo, una técnica que es bien conocida por los actuarios, que se conoce como minimax, le permite a usted representar en forma de un procedimiento, lo que ahora llamaríamos un programa de computador, el mecanismo para decidir qué pieza mover en un juego de ajedrez. La técnica minimax permite crear un programa que juegue al ajedrez más o menos decente, razonablemente bueno. Todavía algunos juegos de computadora que juegan al ajedrez utilizan minimax para convertirse en oponentes suficientemente interesantes como para que valga la pena sentarse frente a la computadora para jugar. En aquella época, finales de los 50, principios de los 60, las computadoras electrónicas comenzaban a tomar vuelo. Primero unos monstruos espantosos, luego empezaron a hacerse pequeñas y accesibles y comenzaron a crecer en capacidad. Y con ellas comenzó a crecer el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, las expectativas iban mucho más adelante que la tecnología. En 1968 aparece la película 2001, Odisea del espacio y la novela del mismo nombre, en la que una computadora, como parte de la trama, no es la parte central de la trama, pero ciertamente le añade dramatismo, una computadora inteligente, HAL 9000, quiere tomar el control de la nave Odisea y mata a casi todos los astronautas. Es una versión moderna de Frankenstein. Lo mismo pasa, por cierto, con historias como The Matrix, en la cual las máquinas toman el control del mundo y nos duermen con señales electrónicas que engañan a nuestros sentidos, etcétera, etcétera. El tema es recurrente en la ciencia ficción. En la que las máquinas se vuelven en contra de nosotros. Pues bien, la inteligencia artificial comenzó a tomar fuerza, fuerza realmente inquietante a finales, justo a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, con el desarrollo avanzado de computadoras personales poderosas, por un lado, y por otro lado con el mejoramiento de una idea con la que se venía jugando desde la década de los, quizá de los décadas de los 60s o 70s. Las redes neuronales son programas de cómputo que imitan lo que sabemos sobre el funcionamiento de las neuronas. Y hemos comentado de eso en el pasado. Busquen nuestros otros audios sobre inteligencia artificial. El asunto es que una red neuronal es un programa de cómputo que puede aprender. Existen varias categorías de redes neuronales. Las más inquietantes y las más poderosas, por lo mismo, son las que se llaman redes neuronales profundas. Son capaces de realizar procesos que se conocen colectivamente como aprendizaje de máquina. Una máquina puede aprender. ¿Qué puede aprender? Lo que a usted se le pegue la gana. Por el momento, lo que a usted se le pegue la gana y para cómo van las cosas, lo que a la máquina se le pegue la gana. Afortunadamente, por el momento, las máquinas solamente pueden aprender lo que nosotros le decimos que puede aprender. A pesar de que esta técnica está literalmente en pañales, ya ofrece resultados verdaderamente conmovedores. Le hemos platicado aquí de los programas de cómputo que pueden analizar un contrato. Acabamos de comentar el tema hace poco y hace algunos meses, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos del transformador preentrenado generativo. Busque usted en la Wikipedia el término GPT-3. La letra G de gato, P de Pedro, T de Tomás, guión número 3. GPT-3. Este programa utiliza una red neuronal que es capaz de realizar este aprendizaje profundo y el programa que puede usted descargar de internet ya viene preentrenado. Usted puede descargar redes neuronales de fuentes de fuentes públicas de software de alto nivel, de software de dominio público. Una de las más famosas se llama SourceForge, SourceForge, con G. búscale en internet. La cantidad de programas de cómputo que encuentra ahí de todo tipo es fabulosa y muchos programas son realmente interesantísimos, juegos, aplicaciones, profesionales, encuentra toda clase de cosas. Usted puede conseguir GPT-3 pero a un costo, este es un software que no es completamente gratuito. El código es abierto pero tiene usted que pagar por él. No le estoy invitando a que lo compre pero sí a que lo conozca. Ángeles y yo estuvimos revisando lo que se dice de GPT-3 y es verdaderamente escalofriante. entre otras cosas este programa es capaz de hacer escritos que en esencia son indistinguibles de los escritos de un ser humano. A principios de septiembre de 2020 hablamos algo al respecto. Fue publicado en un diario muy conocido en Inglaterra un artículo que se titula un robot escribió este artículo completo. Oye, ser humano, ¿ya estás espantado? A robot wrote this entire article Are you scared yet, human? Ese es el título. El artículo está muy bien escrito y lo escribió la máquina. Utilizando la misma tecnología GPT-3 se puede incluso escribir código. Una computadora puede programar a otra computadora. Eso es más inquietante. Usted busca información sobre GPT-3 y va a encontrar un montón de artículos no técnicos muy interesantes sobre lo que es este producto y sobre las implicaciones que tiene para el mundo editorial, para las campañas publicitarias y las campañas políticas. Usted puede programar a una legión de computadoras que usan GPT-3 para que escriban artículos sesudos en donde atacan o defienden a un candidato. No existe perspectiva política que no se pueda defender o atacar. Usted puede contratar escritores que se dediquen a eso. Ahora ya no necesita hacerlo. Puede poner un montón de computadoras a producir este tipo de escritos y lo único que hace usted es echarle un vistazo a ver cuáles son los que ve más pegadores y son los que publican. Y como estos programas van aprendiendo de sus errores, si usted le enseña a la computadora qué cosas funcionan y qué cosas no, la computadora aprende y no se olvida. ¿Esto qué tiene que ver con Elon Musk? Bueno, pues que Elon Musk es un usuario frecuente de la inteligencia artificial para sus empresas. Por ejemplo, los modelos de Tesla en principio se pueden manejar solos, lo que pasa es que no es legal descargar y activar el software que permite que un Tesla se maneje solo todavía. Es solo cuestión de tiempo. Y no es el único ambiente en donde Musk utiliza esta tecnología. también está Neuralink se acuerda que platicamos de Neuralink hace poco una tecnología en desarrollo que de funcionar permitiría ligar nuestro cerebro con el internet o con cualquier sistema de cómputo. Ahora, si se puede hackear cualquier computadora a través del internet imagínese si le hackean a usted su cerebro. Bueno, vamos a centrarnos en Musk. Musk dijo hace poco que a su entender la inteligencia artificial tendrá una capacidad superior a la de los humanos en el próximo lustro, en los próximos cinco años. Muchos expertos decían que esto no iba a ocurrir sino hasta el año 2045, 2050 o alguna cosa así. Él dice que no. Musk fue por cierto fundador de una organización que se llama OpenAI es algo así como Inteligencia Artificial Abierta Open Artificial Intelligence OpenAI en el 2015 búsquela usted en internet tiene un sitio electrónico muy interesante. La intención de esta organización era la de desarrollar investigación sobre inteligencia artificial y promover el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Con desarrollo ético Musk se refiere no solamente a que los creadores de software utilicen principios éticos para decidir cómo se va a aplicar su producto sino también para que los productos tengan ética. Hay una discusión que ya tiene varios años por ejemplo en el caso de los automóviles que se manejan solos. A ver, un automóvil detecta que da la vuelta a una esquina y unas personas están cruzando de manera indebida la calle por donde no, de manera que resulta imposible evitar un accidente. Del lado derecho tiene usted un montón de niños y del lado izquierdo tiene usted una señora con una carriola y un bebé adentro. No va a poder evitar el accidente. ¿Para dónde gira el automóvil? ¿En qué dirección? El hecho de que una computadora sea la que toma la decisión cambia incluso la estructura de nuestras leyes porque el conductor ya no puede ser responsable por lo que sucede sino el diseñador del software. Claro, usted en una situación como esta que le estoy diciendo, lo lógico es que quien sea responsable son las personas que se cruzaron por donde no deben. Pero bueno, generalmente las leyes no funcionan así. Por alguna extraña razón siempre le dan la... Siempre ponen al que ven detrás del volante como el responsable aunque no sin... aunque no sea el causante del accidente. Pero bueno, ¿qué principios éticos se le van a infundir a un sistema inteligente que va a controlar el automóvil? Es una de las muchas preguntas que se pretenden resolver, que se pretenden enfrentar cuando menos y hacer públicas en esta organización OpenAI. El asunto es que hubo tantos desencuentros sobre todo en materia de la ética en el uso de la inteligencia artificial que Musk renunció a su propia compañía en el 2018. Dejó de ser la cabeza de la compañía. De entonces para acá esa compañía entre otras cosas generó el programa GPT-3 del que estamos hablando. ¿Qué tan probable es que esta advertencia sea real? Es probable. La inteligencia artificial se ha desarrollado mucho más rápido de lo que creíamos. Hay varias fuentes de información sobre inteligencia artificial que presentan resultados interesantísimos y algo inquietantes. Por ejemplo, sistemas de cómputo que están empezando a tomar el lugar de científicos a la hora de diseñar experimentos. Se está empezando a discutir cada vez con más claridad de manera más directa y con ejemplos prácticos sobre la moralidad que debe estar incluida en el código fuente que se mete en las computadoras de los robots. Y bueno, la lista de temas sobre inteligencia artificial es interminable. Por ejemplo, se utilizaron sistemas de inteligencia artificial para explorar el comportamiento de las redes sociales durante las elecciones recientes en los Estados Unidos y tener una mejor sensación práctica de la perspectiva pública sobre los distintos candidatos. Este sistema pudo hacer una predicción más precisa sobre los resultados cuando menos actuales de la elección. Acuérdese que todavía no se ha declarado un ganado. Pero bueno, los sistemas de inteligencia artificial que se utilizaron de esta manera anticiparon de mejor manera los resultados de la elección que las opiniones de todos los expertos. No es la primera vez que esto pasa. La primera computadora comercial, la Univac 1, fue utilizada de una manera similar durante las elecciones que llevaron a Eisenhower a la presidencia. Es toda una historia que en alguna ocasión la narraremos aquí. En suma, Elon Musk predice que dentro de cinco años los sistemas inteligentes van a tener una capacidad mayor que la del ser humano. Por ejemplo, un sistema de cómputo dedicado a diagnóstico clínico debería ser más capaz para ciertos tipos de diagnóstico como por ejemplo que un ser humano. Y por cierto, el gobierno de los Estados Unidos esto es una noticia, no es algo que viene para futuro, le va a pagar a los doctores en los Estados Unidos para que utilicen una aplicación que se llama IDX-DR IDX-DR para diagnosticar ciertos problemas oculares. La retinopatía diabética es uno de los problemas que puede producir la diabetes y que puede dejar una persona ciega. Parece que este sistema de cómputo es más efectivo para diagnosticar las etapas tempranas de la enfermedad cuando se puede hacer algo que la mayoría de los médicos. Entonces ya empezamos a ver ahora lo que en cinco años podría convertirse en algo muy incómodo no solamente para los médicos para todo mundo. La tecnología de la inteligencia artificial podría ayudarnos en mucho a resolver muchos problemas sociales. Injusticia social, corrupción, infelicidad. Podría ayudarnos a administrar mejor nuestros recursos y disminuir en mucho el impacto ambiental de la sociedad humana, acelerar la investigación científica para desarrollar nuevos productos y técnicas para hacer la vida de todos mejor. Tiene un potencial enorme e inmediato. El problema está en que muy poca gente conoce la inteligencia artificial, muy poca gente sabe cuáles son sus verdaderos alcances y como consecuencia de eso la inteligencia artificial se convierte en un juguete peligroso. Con un automóvil usted puede hacer muchas cosas muy útiles, ir al mercado y llevar a los niños a la escuela, irse de vacaciones, ir al trabajo, pero si pone usted un automóvil en manos de un adolescente descuidado puede usted, ese mismo automóvil puede matar en manos de una persona desquiciada. Ya lo vimos hace no mucho tiempo en España, por ejemplo, y en otros países. Hemos insistido en este espacio, es una de las ideas claras que tenemos Ángeles y un servidor, que es necesario dispersar el conocimiento sobre la tecnología para que aprendamos a usarla de la mejor manera. Es solamente la colectividad la que puede decidir de qué manera utilizar la nueva tecnología en beneficio de todos. El problema es que la inteligencia artificial está llegando demasiado rápido. Mucha gente está preocupada por la tecnología 5G porque podría producir daños en nuestra cabeza por el tipo de microondas que utiliza, se inventan cada rollo para qué le cuento, son puras necesidades. Lo que sí podría ocurrir es que los sistemas de inteligencia artificial que podrían llegar a ser más capaces que nosotros para resolver problemas específicos dentro de cinco años, pues que la tecnología 5G les permita una penetración mayor y como consecuencia que dejen sin trabajo a más gente. y eso sería sólo el principio. Esta década es crucial para nuestro futuro. En esta década tenemos que aprender a enfrentar el problema ambiental causado por la sobrepoblación. Si lo enfrentamos de manera apropiada vamos a salir mejorados para la siguiente década. Si no lo enfrentamos bien, quién sabe si vamos a tener un ecosistema viable para mediados de siglo. Si hacemos las cosas bien va a comenzar la colonización del sistema solar y podría ser la primera instancia de colonización pacífica o los planetas del sistema solar se podrían convertir en nuevos campos de batalla. Si utilizamos la inteligencia artificial de la manera correcta vamos a tener al mejor aliado imaginable. Si no si no conocemos apreciamos y utilizamos correctamente esa tecnología podríamos hacer realidad la vieja fantasía de Mary Shelley. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-gannem gracias